Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo quería compartir con vosotros un tema compuesto de malagueña y verdeal. Realmente se trata de falsetas creadas para el acompañamiento al cante, que se han ordenado para hacer un solo. Intento tener solos por todos los palos flamencos. Y hasta ahora no tenía ningún tema por malagueñas. Por verdeal sí tengo un tema por mi bemol. Aquí os dejo el enlace. Bueno, voy a tocar el tema entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os guste y os sirva como ideas para coger partes o todo. Y sin más, agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido. ¡Hasta la próxima!